Jesucristo, para darte libertad, para despeccionar cautivos, eres libre. La sangre de Cristo tiene poder. Yo sé que a muchos no les gusta, yo sé que a muchos no les gusta este mensaje, no les gusta esta película, pero es la que se está viviendo. Usted me dirá a tu hermano, ¿cómo lo sabe? Usted es fácil y sencillo, va a desear las calles, alta hora de la noche, y va a ver cómo le quitan por un celular o la vida, por unos zapatos, la matan. Vemos gente al colisado de la mañana, estaba yo saliendo a la calle un joven, de unos 25 años en una bicicleta, andaba al colisado hasta las orejas, y se escapó de que un taxi se lo lleve. Eso hace Satanás, por medio de los vicios, por medio de todas las cosas vanas de este mundo, nos tiene esclavizados. Pero eso depende de nosotros, cuando realmente entendamos qué es bueno para nosotros, y qué es malo, qué viene de Dios, y qué viene de Satanás. Todo lo que destruye tu vida y tu familia, no es de Dios. Si usted está haciendo por ese lado, déjame decirte que terminarás, dañando un desecho y el currido de gente. Hoy, a más de que destruyes tu vida y la de tu familia, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero en esta tarde no te vengo a traer penurias, no te vengo a traer disfresa, te vengo a traer la esperanza en Cristo Jesús. Para todos aquellos que estamos en delitos y pecado, viene la luz. Aquellas personas que no aceptaron la luz de Cristo, es porque sus horas son malas y no quieren ser arrepentidas. Cuando usted a su esposo o a su esposa le dice algo, que no está bien, ante Dios, se enoja. Así como usted está enojado, ahorita quien es usted, hermano que está aquí, que haga las cosas sin sentido. Sin sentido para usted, que está metido en los vicios. Sin sentido para usted, que está haciendo esperanza en su familia, para consentir para lo que hemos dicho hasta aquí, diablo. Hasta aquí. Me cansé de que hagas escarnia en mi vida. Me cansé de que destruya. Y yo estoy de esperanza en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Colemos Dios, mire! ¡Colemos estar por usted! Dios envía a personas para que compartan mensajes de este tipo, para golpear la conciencia del ser humano y hacerle entender que sólo hay esperanza y vida en Dios. Sólo Dios, sólo Dios hace al hombre feliz. Sólo Dios hace al hombre feliz. Usted no espera ser feliz con drogas, alcohol. No va a ser feliz. No va a ser feliz. Al contrario, va a ser infeliz. Porque nos dimos cuenta que había alguien que nos tenía enfermados a un mundo del pecado. Y fuimos tan inteligentes que cuando nos dieron, acepta a Jesús, que Él te va a cambiar tu mala manera de vivir. Dijimos, aceptamos. Y hay esperanza, hay vida de esta cuando venga Cristo. Amigo, no, amado, amado, amigo, ¿tú qué me escuchas? En el Evangelio de Romanos, capítulo 10, en la bañilería, en pesca, haciendo esto y aquello, lo gastamos el día sábado, en el alcohol. Y llegamos a la casa, con la cara, de muy pocos amigos, diciéndole al muchacho, a la esposa, no me molestes, no tengo plata. Claro, porque se la viste en la cervecería nacional. Yo sé que a muchos no les gusta este tipo de mensaje. No estoy acusando a nadie, libre de Dios. Simplemente estoy predicando lo que yo viví. Y yo sé que muchos, muchas personas aquí igual están viviendo. Y no solo suben ellos, sino su familia. Para eso vino el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios para romper ese, esa mente, para cambiar la forma de pensar de mucho y decir, realmente estoy haciendo malas cosas. realmente estoy destruyendo no solo mi vida, sino la de mi familia. Amado amigo, tú que me escuchas, en esta tarde yo no te vengo a traer nada que tú y yo no conozcas. Tú conoces a Dios, porque aquí muchas veces se te predica. Inclusive, hay que tener familias evangélicas que te golpean no solo la puerta de tu casa, sino la puerta de tu corazón. En la Biblia, escrito está que nuestro Señor Jesús está a la puerta y llama. Y aquel que escuche su voz y abra la puerta de su corazón, de su entendimiento, para reconocer que sus horas son malas y que está viviendo en filianas, Él llega y cambia esa vida. Cambia de muerte a vida. Cambia de pecado a vida. Nosotros estábamos en delitos y pecados. Hágase un alto evaluación de su vida y se den la cuenta en que está fallando. ¿Saben que estamos fallando? En que no tenemos a Dios, que en nuestra casa hay de todo menos Dios, que en nuestra casa hay pecado, problema, alcohol, droga, prostitución, menos Dios. Pero cuando Dios llega, cuando Cristo llega, todo cambia, toda la luz y todas esas obras de pecado son transformadas en gozo, en paz y amor. Ya no llegas borracho, ya no llegas con el pedestal espínico oliendo a cerveza, no. Llegas tranquilo a tu casa con un abrazo diciéndole mi amor, yo te amo. y eso es lo que está dando y incrementándole el negocio de la cervecería nacional, que lo único que hace es destruir al ser humano, no hace nada más, no estoy en contra de esa empresa, sí, lo único que estoy en contra de los instrumentos que usa Satanás para destruir al ser humano y a su familia. yo sé que está llorando, sé que está cambiando, sé que está restaurando y yo sé que Dios va a hacer la obra para mí este mensaje. Escucha, amado amigo, salvo, salvo, ¿sabe lo que hace el salvo? Es ser libre, libre de prejuicios, mundanales, libre de que te señalen, libre de que porque no tienes dinero, no hagas ser hermano. Déjame decirte que una vez en mi trabajo un compañero me dijo, dice mi sargento, si yo no tengo dinero no soy nadie y yo le digo mira, me di por el dedo. Yo con economía y sin economía soy cristiano evangélico Vicente Espinoza, un ser humano con deberes y derechos. Lo que el diablo te hace creer, el diablo te hace creer que el que tú no tienes dinero no eres nadie, el diablo te hace creer que si no tienes ese ritmo no eres nadie, con Cristo y en Cristo Jesús tú eres la niña de sus ojos. Aleluya, por Dios no me extiendo más, quisiera hablarles de la maravilla que hizo Dios en mi vida y a muchos pero no me extiendo más. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, yo sé que este día es para descansar con su familia aunque muchos los tomen, aunque muchos cojan este día para dedicarle a sus amigos y sus hijos y sus familias están descuidadas, sus hijos están descuidados. El vicio que ha puesto Satanás en este mundo los tiene sedecidos que no pueden ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!